bueno ya hemos empezado la segunda fase después de haber hecho la plataforma y asentar lo que es la chapa y el mástil sobre el tronco ahora vamos a empezar a diseñar lo que es la escultura en sí, el memorial va a ser toda de aluminio luego no sé si le daré un tratamiento de barniz o simplemente la dejaré como está lo que sí queda claro es que habrá que hacerla fuerte porque en el sitio donde va a estar instalada pega mucho el aire para que andar con cuidado, no vaya a aparecer algún día en el río Lizarán de todas formas vamos a hacerla de una forma que pueda ser desencastrada y vuelta a colocar sin ningún problema para luego volver a colocarla otra vez de todas formas lo vamos a hacer lo más diáfana posible para que el aire penetre por todos los lados y no nos haga como si fuera una vela las dimensiones pues las de una persona sentada en el suelo o a una altura mínima afilando una baña todavía no lo tengo muy claro lo de esa postura porque he visto una foto en la que él está sentado y realmente me ha gustado mucho la postura que tiene mira hacia el horizonte de una manera muy natural sin embargo la postura de afilado es como muy forzada como si el físico tendría mucha importancia sobre la postura porque obliga a tener las piernas y las manos en una posición y a la hora de realizar la escultura volumétricamente hay bastantes dificultades para hacer ese movimiento de todas formas lo vamos a intentar con esto doy comienzo a la segunda fase y y y y Gracias por ver el video.